Hay que gozar señores mi nuevo tumbao Hay que gozar señores mi nuevo tumbao La salsa vuelve de nuevo con fuerza de dinosaurio Con el sabor del paisán es más salsa que el pescado Hay que gozar señores mi nuevo tumbao Hay que gozar señores mi nuevo tumbao En los barrios de Caracas se escucha mi guaguanco Cuando repican los cueros digo la salsa la tengo yo Hay que gozar señores mi nuevo tumbao Hay que gozar señores mi nuevo tumbao Algo bueno, algo alegre es lo que pide la gente Y yo le estoy inspirando con salsa de los dementes Mi nuevo tumbao Este es mi nuevo tumbao, tiene sabor Mi nuevo tumbao La salsa viene de nuevo y la traigo yo Mi nuevo tumbao Este es mi nuevo tumba La gente estaba pidiendo más salsa Mi nuevo tumbao 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 El tumbao Mi nuevo tumbao Mi nuevo tumbao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.